Un importante operativo de seguridad se hará este domingo en Tucumán, al momento de las elecciones. El comisario Leandro Herrera explicó de qué manera interactuarán todas las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales durante el próximo domingo. La policía de Tucumán, a través del Departamento de Operaciones Policiales que está a mi cargo, viene realizando reuniones para articular y coordinar tareas de prevención y de seguridad en los distintos establecimientos escolares con Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Pertuaria y Ejército Argentino, quien está a cargo como comandante electoral, en este caso el director del Liceo Militar. En ese sentido, como lo decía, ya está preestablecido y preacordado, articulado en definitiva, con las fuerzas federales que el policía de Tucumán se hará a cargo de lo que es la seguridad externa y perimetral de los lugares o los establecimientos escolares. Directamente tienen incidencia 3.000 efectivos policiales, que actuarán tanto en la custodia, como lo decía, siempre perimetral y externo, en el Juzgado Federal, Correo Central y en los distintos establecimientos escolares. Independientemente de eso, la totalidad del personal policial se encuentra en situación de retén, o sea, afectado de forma preventiva en los distintos lugares de trabajo, que una vez de ser necesario, se requiere como unidad de reserva a usar esos efectivos policiales. Debo aclararle que Policía de Tucumán no está a cargo ni del despliegue ni del repliegue de urna, sí de la custodia, en este caso, del personal de correo que hará el traslado de los telegramas al correo central una vez que haya concluido el acto comisial.